En las zonas miles de musulmanes celebran el fin del Ramadán en la región de Murcia. Después de 29 días de celebración, hoy finaliza el Mes Sagrado del Islam. Una jornada que ha empezado con los rezos, también con las oraciones colectivas. Gabriel Sánchez, cuéntanos, buenos días. ¿Qué tal Marenka? Muy buenos días. Pues ahora mismo están en mitad de este rezo que comenzaba a las 8 y media de la mañana y que durará aproximadamente unos 20 minutos. A esta hora, como decimos, estamos en mitad de este rezo y aquí las puertas se abrían a las 7 en punto de la mañana para acoger a los fieles musulmanes de cuatro mezquitas. A esta hora, como decimos, continúan estos rezos y hay unas mil personas que son de cuatro mezquitas y después de terminar este rezo irán a sus casas para poder comer tranquilamente. Son en la región de Murcia unos 100.000 musulmanes que celebran hoy. ¿Qué tal Marenka? Sí, muy buenos días. Pues este rezo es justo ahora mismo en mitad de esta oración que comenzaba a las 8 y media de la mañana y que tendrá aproximadamente una duración de unos 20 minutos. A las 7 abría a las puertas este polideportivo de Santiago el Mayor para acoger a los fieles musulmanes de cuatro mezquitas. Aproximadamente aquí, en estas instalaciones, hay unas mil personas que rezan para festejar el fin del Ramadán que empezó el pasado 22 de marzo y que acaba hoy. En la región de Murcia hay unos 100.000 musulmanes que celebran hoy el fin del ayuno que junto con la fiesta del Cordero son las dos únicas fiestas del calendario que invitan a rezar juntos en ambientes de alegría.